Con San Lorenzo Vino a ganar, Marci ¿Qué pasó ayer, Gonzalo? ¿Qué pasó? Contame Están enterrados 200 metros bajo tierra ¿Cuántas finales tenés para decir eso? No, no, yo no lo digo como argentino Lo voy a decir, no como hincha del club Están enterrados 300 metros bajo tierra Después de haber perdido la final Y se hacen los cancheros, están muertos Cero descensos Fueron hasta allá, se comieron tanto Volvieron llorando Un minuto, un minuto Lloraron más que el océano Atlántico Dejaron más agua que en el océano Atlántico Primero ¿Y ayer qué pasó? No querés contestar No, sí, sí Nos lloraron al final Un golazo del perrito barrio Nos recontra afanaron ayer Ya está, listo, ya está Directamente, así Porque si no, perdían el minuto 45 Y era una rotura de... Te digo la verdad Era el gol más... A ver, con Lorenzo Yo estaba con Lolo y me dice ¡Gol! Le pegué a la puerta todo Y hubo un... Y bueno, Sofzai Esta parte de acá Sí, Sofzai Y bueno, cambió la regla Esta parte marcó Ofzai Cambió la regla Rarísimo, rarísimo El árbitro había dado un golazo O sea, la clavó en el ángulo Romero casi ciega Casi ciega Romero Porque Romero salió mal En el gol anterior Lo viste, ¿no? El gol de San Lorenzo Salió mal Romero Pero muy bien atajando penales Lástima nos llegaron en el Maracaná A atajar los penales Pero bueno Pero digo, ayer Choreo Nada más Pero no digo que sean De los árbitros Una equivocación Que nos costó Ganarle cómodo Porque si le ganamos Le ganamos con la... Qué cómodo Qué cómodo Es una barbaridad Pero lo ganamos con todo muerto Con todo muerto Le ganamos igual O sea, olvidate Está calentito No te voy a contradecir Puedes ser conductor Pero bueno No, no vamos a pelear por eso No, con Licha Tengo la misma discusión ¿Ah, sí? El otro día me enojé Me enojé con Mica Mica me dice ¿Por qué me vas a hinchar, papá? El día Boca Fluminense Por Fluminense ¿Por qué es así tan horrible? Pero quiero ser sincero Pero Tuller no jugó en Boca Boca es Argentina Boca es Puebla ¿Cómo vas a hinchar por Fluminense? Ahí me dice Mica Me dice Papá, Licha está allá Yo voy a hinchar por Boca Vos, mi hija, hinchando por Boca Y salta Francisco atrás Y dice Papá, yo voy a hinchar por Boca también Bien, Fran Atrás salta el Tiri Que para mí es totalmente hinchado Que ya se hincha a San Lorenzo Para Sanatía conmigo Y dice Yo también hincho por Boca Atrás salta Lolo Que tenía tres amiguitos esa tarde Yo papá también me hincha por Boca Y no entiendo Cómo vos, como argentino Que detestás a los brasileños Vas a hinchar por Fluminense En ese momento Le dije Chicos Quédense todos acá en el Tiri Mirando Yo me voy a mi cuarto Me metí en el cuarto Y le dije Yo solamente voy a volver Si se produce lo que yo quiero Con una botella de champán francés Que la voy a mandar a comprar Si esto se da No mandé a comprar nada Iba uno a uno Y de repente vino el gol Esto estoy contando Una intimidad de la casa Vino el gol De Kennedy El que te la metió Hasta adentro Y entonces En ese momento Llamé Y me trajeron la botella Terminó el partido En silencio Sin cargar a nadie Fui y puse la botella Ahí adentro Y todos se fueron Y me dejaron Tomala sola Se calentaron todos conmigo Qué horrible Todo esto Horrible Cualquier